Música Comenzaron las clases en todo nuestro país y durante este fin de semana quizás muchos son los apoderados que van a terminar de contratar un transporte para que puedan irse seguros sus hijos. Más plata. Antena de precio versus calidad, efectivamente, muchas de las transportistas decían lo primero que nos preguntan los papás es cuánto vale más que preguntarnos qué tipo de seguridad, si tenemos precisamente la licencia para conducir este tipo de furgones, en fin. Y es que se conjugan muchas cosas a la hora de entregar a tu hijo a un chofer que tú no conoces, que te lo recomiendan en algunas oportunidades del colegio. Este fin de semana muchísimos papás van a tener que concretar este tema, contratar un tío o una tía para que lleve a su hijo al colegio. Y en el caso del equipo, la Ale, por ejemplo, nos contaban que ha tenido amargas experiencias con respecto a este tema. Sí, porque lo que pasa es que lo que sucede dentro de ese furgón uno realmente nunca lo sabe. O sea, es heavy eso, pero generalmente uno termina contratando. Primero, como ahí decía la señora, uno pregunta el precio. ¿Por qué? Porque no es barato. O sea, un servicio que no es barato y que finalmente se suma a todo lo que viene en marzo. ¿Cuánto te costaba, Tiana? Para algunos es más caro que el mismo colegio. Solamente de ida como 70 mil pesos, más o menos. 70 mil pesos solo de ida. O sea, no le digo eso porque yo podía mandar a buscarlo. Y prefería mandar a buscarlo porque el tiempo además que se demoran de ir de un colegio a tu casa... Y repartir a todos los demás al final... En el caso de mi hijo, que era prácticamente el último, se demoraban como una hora, una hora y media. Claro, yo todavía no tengo que contratar las experiencias. Mi hijo es muy chico, va al jardín y lo lleva la mamá. Pero en tu caso, ¿cómo lo hiciste para elegir un furgón u otro? ¿Fue las lucas? Es que el problema es que en mi caso finalmente no tenía elección. ¿Por qué? ¿Era ese furgón o ese furgón? ¿Por qué? Porque era el único que trabajaba en ese colegio. Porque era el único que trabajaba. No, o sea, en el colegio había varios que trabajaban, pero era el único que llegaba hasta el centro de Santiago. Y yo vivía, el colegio está en Ñuño y yo vivía en el Parque Bustamante. Y era el único que hacía ese recorrido, era este furgón. Y en el minuto que lo contrataste, le preguntaste al conductor o a la conductora si contaba con la licencia especial. ¿Aseguraste de que no estuviera en el registro nacional de pedófilos? ¿Hiciste todos los trámites, recomendaciones que se hiciste? En ese sentido sí me di cuenta de quién era quien manejaba. Pero debo confesar que en el tema de la seguridad, yo sabía y estaba consciente de que el servicio no tenía toda la seguridad que exige ni siquiera la ley. Bueno, de hecho... Si hubiese llegado realmente alguien a fiscalizarlo, que es lo que uno esperaría, se habrían dado cuenta que no tenía cinturones de seguridad, varios temas que los niños iban parados a veces, y que lo que pasaba adentro era que se empezaban a agarrar los cabros, se pegaban entre ellos. Bueno, fíjate, yo tuve dos experiencias muy malas. De partida, cuando yo tenía a mi hijo, hoy día mayores, y estaba en el colegio, y le contratamos un furgón escolar, fíjate que el colegio no dejaba solamente contratar a aquellos que estaban concesionados por el colegio. Ah, había una concesión. Había una concesión, pero que descubrimos que era una familia, que hasta ahí nada raro. Era la mamá, el tío, el marido, el sobrino, todos tenían como 10 transportes escolares. Y en algún momento la gente empezó a reclamar porque no estaban conformes con el servicio. ¿Y qué pasó entonces? Que el colegio permitió que se abrieran a furgones particulares. Le decían, ¿sabís que yo había contratado un furgón por afuera? Y varias gente empezó a hacerlo, cosa que tuvieron que retirarse. ¿Por qué? Porque comenzó una mafia, comenzó un matonaje, le empezaron a pinchar las ruedas, estos familiares, y el colegio no hizo nada. Yo no sé si al final ellos estaban coludidos, me refiero a que cortaban la cola, con esta familia que tenía furgón. O sentían que no tenían que meterse porque era ya afuera del colegio. Absolutamente, pero sin embargo, ellos permitían que estos gallos que practicaran el matonaje sí fueran el transporte oficial del colegio. No, y no solo eso, los dejan entrar también, a veces, en algunos colegios, por seguridad, que me parece lógico, ¿no es cierto? Dejan que los furgones entren en los colegios para que los niños no tengan que salir a la calle, lo que me parece lógico. Pero resulta que dentro de eso también están dando, como la pasada, a gente que, como yo les contaba, por ejemplo, no tenía todas las medidas de seguridad. Y eso tampoco el colegio se hacía aparte, no fiscalizaba. Ahora, cuando ustedes tuvieron esa situación y se dieron cuenta de que había un matonaje hacia los buses de afuera, hacia los transportes de afuera. Yo sé que dijo el colegio. ¿Tú sacaste y dijo el colegio? Sí, porque sabéis que me di cuenta que, de alguna manera, se estaban haciendo los locos y cuando estaban, de alguna manera, avalando, porque no hicieron nada con estos furgones escolares, a mí me dio la impresión que estaban de ahí, de alguna manera, estaban cortándole la cola, estaban pidiendo alguna comisión. Yo tengo hartas amigas que recurren en el transporte escolar y han tenido excelente experiencia. Tampoco hay que generalizar y decir que todo... Yo me fui al transporte escolar durante mucho rato, pero no me pasó nada. Yo personalmente soy una mamá tremendamente aprensiva. Y yo hice dos cosas y tuve la oportunidad de hacerlo, que es cambiarme relativamente cerca al colegio, donde va a ingresar mi hija, donde ingresó, efectivamente. Y dos, que tengo una red familiar que me puede suplir cuando no la puedo dejar o no la puedo buscar. Entonces, como que trato de organizarme. ¿Por qué? Porque yo soy desconfiada. Y voy a hacer todo lo posible para no tener que dejar la seguridad de mi hijo en una tercera persona. Pero la realidad es que todos no tienen esta red de contención que te pueden ayudar efectivamente a ir a buscar a tu hijo. Y finalmente, tarde o temprano, vas a terminar recurriendo al transporte escolar. Entonces, de verdad, a mí ayer, yo lo comentaba, ayer iba por Américo de Espuso y un transporte escolar se pasa, o sea, el paso, y si yo no freno, lo choco. Y yo dije, por suerte que viene sin niños. Más fácil. Pero si este tipo maneja así, sin niños... ¿Cómo maneja con los niños? O sea, me da seguridad que maneja mejor con los niños. Muchas veces cuando nosotros terminamos acá el programa en la mañana y voy a mi casa a almorzar o cualquier cosa, fíjate que veo muchos furgones escolares en donde están todos saludando a los autos, los niños, y están todos pegados en el vidrio de atrás, que podría abrirse eso en algún momento, o para el lado, o tirando cosas, que es lo de menos. Pero me refiero a que están sueltos. De hecho, Jenny Barriento me cuenta. Una vez un sobrino llegaba golpeado por otros compañeros. ¿Ves? Y los tíos del transporte no hacían nada. ¿Qué es lo que van a hacer si van manejando? ¿Podrían poner una cámara, por ejemplo? ¿Pero sería una solución, una cámara para adentro? Es que yo creo que había... Y que finalmente hable con los apoderados y todo lo demás. Los niños grandes realmente, realmente molestaban a los chicos. Y yo le hablaba con la tía y le decía, ¿por qué mi hijo tiene que llegar sin la colación? O sea, se demora una hora y media, que viene cansado, y que los otros niños le pegan o lo martirizan psicológicamente. Un tema son los conflictos que se generan dentro del furgón. Las peleas de los niños, los machucones, que van saltando, que van parados, que van sin cinturón. Eso no pasaría si fueran con cinturón sueltado. Claro. Ahora, otro problema grave que veíamos en la nota es que la mayor cantidad de partes o de multas es porque no tienen la licencia correspondiente, la clase A, o porque tienen neumáticos lisos. Entonces, son 19.000 los furgones escolares, los transportes escolares que hay en el país. 7.800 de ellos están en la región metropolitana. Y la clase A2 es súper específica. De hecho, tiene algunos requisitos que estoy revisando acá en internet. Por lo menos tener 20 años cumplidos, acreditar haber egresado de la enseñanza básica, cédula chilena vigente, haber estado en posición de licencia clase B, que es la que tiene la mayoría de gente, al menos dos años. Y tienen que hacer un curso de 150 horas estipuladas por el Ministerio de Transporte. Si esto realmente no se fiscaliza, es imposible que se lleve a cabo. Y yo no sé si hay tanta fiscalización de parte del Ministerio. Yo creo que se fiscaliza durante esta primera semana de marzo y después, durante el resto del año... En las fechas puntuales, claro. Exacto. Es que tampoco hay una cantidad de fiscalizadores tan grande para poder fiscalizar todo el transporte escolar. ¿Les ha tocado esto? Se viste que Alexis Valenzuela, digamos, que obviamente está en llama con el tema, nos dice, ¿sabes? Es típico y común verlos cómo corren y muchas veces no respetan las señalizaciones por llegar a la hora a los distintos colegios que toman sin pensar en su carga. Obviamente, ellos son como cochiles presas, es como que tienen que llegar rápido a todos lados y no les importa lo que vienen y se pasan luces rojas y todo, y se sienten con algún servicio especial alguno. Pero yo insisto, con quien aquí generaliza, porque a mí tengo referencias cercanas, de grandes tíos y tías que se preocupan de los niños, que hacen un trabajo súper serio. Yo me fui en transporte escolar durante mucho tiempo, cuando yo estaba en el colegio. Por eso nunca dudé de que el servicio podía ser bueno, digamos. Pero yo no tuve ninguna mala experiencia. Pero primero, esto se ha ido masificando porque las mujeres salimos más de la casa y trabajamos más. Y hay una necesidad real de los padres de... Sí, pues... Escucha, ¿quién lleva al niño al colegio? ¿Quién lo va a buscar? Ahora, por ejemplo, los niños salen a las 3, 4 de la tarde, tú estás ahí en plena jornada laboral. ¿No podés decir, oye, voy a buscar a mi hijo? Claro, y no podés decir, voy a almorzar. Claro, te voy contando como que no se puede. Entonces, realmente esto es una necesidad. Y a la medida que se ha ido masificando este servicio... Y además, que en ese sentido... Necesitamos más fiscalizadores, necesitamos más fiscalización. No sabemos quién es... Y más pesada años, ¿no? De verdad, uno no sabe quién antecentes pedirle al tío del transporte. Yo creo que uno no tiene idea. Sí, es claro, ¿no? Primero te tienen que mostrar la licencia, después papel de antecedentes que sean intachables, después meter los registros pedófilos, después meter precisamente la patente del auto en la página del militario de transporte para ver si está debidamente acreditado. Y parece que los colegios no hacen eso, cuando están asociados con algo, no lo hacen. Y todo eso para finalmente decir, ok, voy a confiar en la seguridad de mi hijo, y hay colegios en que tienen un solo transporte y ese es, y no puede ser otro. El día que le dan la licencia, no deberían... O sea, solamente darle la licencia a gente que no tuviera en el registro de pedófilos, por lo menos. Pero si no me ha pasado... Lo que pasa es que después pueden... O sea, no necesariamente pueden haber sido enjuiciados antes de que obtuvieran licencia. Oye, esto también es un problema. Así que uno escribe Camila Yeful, que dice, esto le pasó a mi hermana. El tío del furgón sentó a mi sobrino adelante, porque ya estaba lleno, entonces siguió aceptando niños para transportar más plata, lo sentó adelante, casi sobre los cambios entre él y un hombre adulto. ¿Es eso legal? O sea, como que... No, o sea, absolutamente no. De partida no tenía un cinturón de seguridad para él. Sobre todo por la cantidad de plata que uno paga, porque tampoco digamos que los transportes escolares son baratos. ¿Cómo usan cinturón de seguridad? Yo generalmente, si veo un fútbol escolar, veo a los caros chicos, ¡eh, hola tía! Es que no solo cinturón de seguridad, ojo, que por porte también hay muchos niños que necesitan alzadores. Y de repente uno dice, ¡ah, no, la tía debe tener algo! No, de repente uno tiene que asegurarse que efectivamente esa tía tiene un alzador, y si no, ingeniarse para pasarle uno. ¿Cuál es, Julita, el factor que define esta decisión en las casas? Cuando los papás dicen, ya, cortemos el queque. ¿Cuál es el factor? ¿Se preocupan de la seguridad? ¿Se preocupan de que tenga licencia? ¿Se preocupan de que tenga buen neumático? ¿O las lucas? Las lucas. Las lucas, porque en realidad, si uno... A ver, yo no saco nada con tratar de llevar ya los colegios, uno hace un sacrificio para poder pagarle un mejor colegio, porque la educación está mal, la lista de útiles, ¿no es cierto? Los útiles de aseo, todo lo que te piden. Y resulta que al final, lo último que tú pensás es el transporte. Tengo una pregunta para ti, Alejandra Valle. Cuando tú tuviste que firmar un contrato o hacer algún acuerdo, ¿cómo fue ese acuerdo? ¿De palabra? Cuando tú pagabas, te daban una boleta, ¿había algún tipo de seguro involucrado para los niños? Buena pregunta, porque finalmente, yo recuerdo que el contrato fue de palabra, no había ningún papel firmado, y lo más que te daban era como un vale... Un recibo. Un vale por. Un vale por. Cuando tú entregás la plata mensual, digamos, te daban un vale por para que tú... O sea, tuvieses algo con que comprobar que habías pagado, pero en realidad no había ningún seguro involucrado. Pero eso es irregular, porque lo que claramente debería corresponder es boleta. Pero no, no me dan... Porque un servicio que se está prestando debería pagar impuestos a cualquier otro ciudadano que trabaja. Exactamente, pero no. Ay, bueno, se no es atroz. O sea, la cantidad de casos que llegan acá son realmente atroz. No, se dice que ni siquiera tienen... Debieran, decía una mamá, que además los tíos de los furgones debieran tener una cierta aprendizaje respecto al primer auxilio. Y todo lo demás, porque a veces pasan cosas con los niños, como le pasó a una señora que se cayó el primer asiento y tuvo un problema a nivel cerebral, y el tío quien lo agarró de un ala y lo que hizo fue llevárselo rápido para la casa, no más, po. ¿Para la casa? Claro, sin ningún criterio. Entonces le dijo, oiga, se le cayó, así que venga, no parece que tiene algo. Y tiene una complicación a un mayor. O sea, desde ese tiempo, no sé, es bien complicado. No, y acá me preguntan, me dicen, ¿y qué pasa con el transporte que ofrece el mismo colegio donde las tías son las auxiliares? Muchas veces las tías son las auxiliares, recuerda ese lamentable caso en Colina, que fue de esta parvularia que llevaba a los niños y olvidó al pequeñito. Pero eso no debería suceder, yo creo que no... Pero lo que pasa es que lamentablemente, como dices tú, las mujeres estamos saliendo más a trabajar, los hombres también, entonces es más complejo el tema del ir y el regreso de nuestros niños al colegio. Entonces, muchas veces la tía vive cerca de tu casa y uno accede a pagar una comisión extra con tal de que te puedan llevar y uno confía en la tía. O sea, después de este caso, o sea, de ese caso del niñito olvidado, como que yo pensé que eso ya no sucedía. En fin, muchachos. Bueno, para seguir analizando este tema y para ver en qué...